Tengo miedo abuelo, no quiero morir. Hoy, mientras algunos buscan la forma de evitarla. Dime, haré cualquier cosa. La sangre de un cordero en la puerta de las casas de los primogénitos lo salvará de la plaga. La tragedia se acerca. Amenhotep no puede morir, papá. Y Nefertari implora a Ramsés por la vida de su hijo. Vine a pedirte que dejes que esos malditos esclavos se vayan. Porque si mi hijo muere, Ramsés, no te voy a perdonar. Moisés y los 10 mandamientos. Hoy a las 10, Latina Televisión. Vive contigo.